Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo poner el botón de descargas en la parte de herramientas del navegador Microsoft Edge. Es muy fácil y rápido. Vamos allá, a los tres puntitos, de arriba a la derecha. Bajamos hasta encontrar configuración. A la izquierda tenemos apariencia. Y en apariencia ya nos aparece aquí el botón mostrar descargas. Lo activamos en este interruptor. Aparece aquí. Si pulsamos con el botón izquierdo tenemos una serie de opciones. Bueno, muestra el historial, lógicamente, de descargas. Y bueno, podemos acceder directamente a la configuración, limpiar el historial o abrir la página de descarga. Como el objetivo simplemente era mostrar el botón. Dejo aquí el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios que gustosamente os responderé. Un like si podéis y nada más. Que tengan un buen día.